Inicialmente, los normalistas llegarían a Chilpancingo Guerrero con la finalidad de recabar fondos para asistir a la Ciudad de México y participar en la conmemoración del 2 de octubre. Según declaraciones de los propios normalistas, iban con la intención de tomar 25 camiones para su caravana a la Ciudad de México. En el trayecto desvían su ruta, dirigiéndose a Iguala por orden de uno de los estudiantes conocido como el Cochiloco. 26 de septiembre, 13 horas. Un número indeterminado de estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llegaron en dos autobuses de turismo a la entrada de Iguala Guerrero para realizar labores de boteo. El primer autobús se detuvo en el rancho del Curita, restaurante La Palma, y el segundo en la caseta de Iguala. Minutos más tarde, los estudiantes detienen un autobús de la empresa Costa Line en la entrada de Iguala. Al intentar apoderarse del autobús, se percatan de que hay pasajeros a bordo y deciden que algunos de ellos permanezcan en ese autobús hasta la terminal de Iguala para que una vez descargado el pasaje, tomar el autobús para continuar con su cometido. A las 19 horas, los estudiantes terminan sus actividades de boteo y abordan de nuevo los dos autobuses con dirección a Tixtla. En este trayecto, son detectados por un halcón, miembro del grupo Guerreros Unido, el cual da aviso al líder de esta banda delictiva. En ese trayecto, el estudiante conocido como El Cochiloco recibe una llamada telefónica de los estudiantes que se encontraban en la terminal de Iguala pidiéndole apoyo porque tenían problemas para apoderarse de más autobuses. El Cochiloco da la orden de regresar a Iguala dirigiéndose a la terminal de autobuses de la empresa Costa Line para apoyar a sus compañeros. A las 20 horas, los estudiantes llegan a la terminal de camiones Costa Line, perteneciente a la empresa Estrella Roja del Sur, ubicada en Salazar Nº 1, Colonia Guerrero, en la ciudad de Iguala. En este lugar, los estudiantes se apoderan de dos autobuses más, sumando en total cuatro autobuses retenidos. Al intentar tomar una de estas unidades, el chofer se opone ocasionando que los estudiantes lo lesionen. Primer evento. Al salir de la central camionera, se encuentran con policías municipales de Iguala quienes les impiden el paso, dándose un primer enfrentamiento. Los normalistas se enfrentan verbalmente a los policías y superándolos en número, logran replegar al cuerpo policíaco y siguen avanzando. Segundo evento. Los normalistas continúan su trayecto y son de nuevo interceptados en la calle Juan N. Álvarez, por patrullas de la policía municipal de Iguala, a orden directa del presidente municipal de Iguala, a quien también se le conocía con la clave A5. En este punto, los estudiantes descienden de los autobuses y algunos de ellos, acompañados de El Cochiloco y El Fresco, tienen un diálogo con los policías, pero no llegan a ningún acuerdo. Y la situación se torna rijosa. Los normalistas inician la agresión lanzando piedras a los policías y, a su vez, los policías responden disparando sus armas contra los estudiantes, dando como resultado dos estudiantes muertos y uno gravemente lesionado. Durante la balacera, algunos normalistas se dispersaron, logrando esconderse en la zona y otros lograron huir. Posteriormente, los estudiantes refieren que aproximadamente 25 de sus compañeros fueron detenidos por la policía y que los mismos policías se dedicaron a levantar los casquillos percutidos. Tercer evento. 23.20 horas. Policías buscan a estudiantes sobre la vía principal y detectan un camión Volvo Gris con placas 434 RK9 de la empresa Castro Tours, que era ocupado por el equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, disparándoles sin mediar palabra, matando a dos tripulantes. 23.20 horas. Balas perdidas matan a un civil más, que circulaba a bordo de un taxi. Al percatarse de su error, la policía solicitó servicios de emergencia para atender a estas personas. Retención. El comandante Ignacio Aceves, de la Policía Municipal de Cocula, que se encontraba en Apipilulco, recibe la orden vía telefónica por parte de César Nava González, subdirector de policía de Cocula, de dirigirse a Iguala. En su trayecto a Iguala, se percata del autobús Volvo Gris, que estaba rodeado por patrullas, pero lo ignora y continúa así con su ruta. Ya en la comandancia de Iguala, le son entregados al comandante Aceves entre 10 y 15 estudiantes, los cuales son subidos a dos camionetas de la policía y trasladados a la carretera Iguala-Teloloapan, a la brecha conocida como Loma del Coyote. Al llegar a la brecha, se dan cuenta que ya estaban en el lugar tres unidades de la policía que habían trasladado aproximadamente 30 estudiantes más y que nunca fueron ingresados a la comandancia. Además de las unidades, también había una camioneta blanca de 3.5 toneladas donde son subidos los estudiantes normalistas. En el lugar, reconocen la presencia de un sujeto con el alias El Pato y otro más conocido como El Terco. En este punto, los normalistas detenidos son entregados a elementos de la policía municipal de Cocula. Desaparición. En Cocula Guerrero, Patricio Reyes Landa, El Pato, recibe la orden vía telefónica por parte de un sujeto conocido como El Terco, de reunir a su grupo y apoyar a la gente de Iguala. Pues yo el 26 de septiembre, yo recibí una llamada, como a las 11 de la noche, del tal mentado cepillo o el terco que le dicen. Él me hizo esa llamada a las 11 de la noche que me alistaba yo con los chavos. La fecha 26 de septiembre. ¿Se acuerda qué día fue? Viernes, como es el sábado. Estaba yo en mi casa, recibió un mensaje de pacto de parte de orden del Terco que nos alistábamos, porque ya se le han metido los contras en Iguala. Pasaron como a las 2 de la mañana, 2 o 3. Yo estaba cuidando, mi mamá me iba a subirte, me subí a la camioneta. Era una camioneta Nissan chica, me dijo un comandante del Pato. Minutos más tarde, el Pato y su gente se dirigen a Lomas del Coyote a bordo de una camioneta Nissan color blanca tipo estacas y en el camino se encuentran con el Terco, quien circulaba en un vehículo Ford de 3 y media toneladas de color blanco. El Pato se percata que en el interior de este, había más de 40 personas apiladas una sobre otra. Y que ahí donde está la entrada de Iguala, hay un lugar que se llama Lomas del Coyote. Nos metimos y ya nos estaba esperando una camioneta de municipales Iguala, de Iguala de Vero. Nos topamos este camioneta de que son las 2 y media, en la cual ya traía a los chavos. Y esperábamos la camioneta y en esa camioneta ya venían los estudiantes. Según los estudiantes, porque ya estaban relacionados con los rostros. Traslado al basurero de Cocula. 27 de septiembre. Las dos camionetas llegan al basurero que está a aproximadamente 7 kilómetros de distancia de Cocula, donde bajan a todos los normalistas y los acuestan boca abajo. Aproximadamente 15 de ellos llegaron sin vida posiblemente por asfixia. La puerta abierta, los chavos se unían aquí, hasta el frente. Lo agarraba de los pies, y ya lo instalaba y lo levantaba aquí. Entonces aquí se dejaba, y el otro chavo, que había el chofer de la camioneta, estaba de este lado. De este lado. Y pues los agarraba de los pantalones de la camioneta y lo levantaba acá. Entonces los que estaban aquí, eran los que estaban abajo, este, era el Terco, el Duba, la Rana, el Bimbo, el Primo. Y este, encima, yo y el Bimino estábamos aquí, el Terenje estaba de aquel lado, y el Guasaco, y el Pato. El Duba estaba aquí, y ya los agarraba de aquí, y los jalaba, ya los dejaba caer así. Y entonces cayéndose así, y ahí dice, el Terco, la Rana, o el Pato, los agarraban y ya los dejaban. Entonces los que estaban vivos, se levantaban, carraban, y ya los caminaban. Entonces ya ahí los ponían, y le dicen, no, eso es así, y les tiraban. Todos, este, y los pasos iban bajando, así iban, los iban dejando. Ya los que los agarraban, ya por aquí, les tiraban. Y ya entonces, este, los demás los jalaban de las patas, o ya sea de las manos, y les iban acumulándose ya. Y ya, sí, ya los dejaban. Los demás chavos, los que quedaron vivos, quedaron de este lado. Entonces el flaquito, que fue casi de los primeros, estaba aquí, por aquí. Y ya él dijo que él iba a decir que no le hicieron nada. Entonces se levantó, y se puso aquí, y estaba. Sí, sí, se puso aquí un chavo, con la mano de cabeza, y ya, pero ahí, se le dijo que el estado fue chuloco. Era que, este, porque tenía la culpa de que ellos estuvieran aquí, y que él es el encargado. Entonces, se le dijo que se levantara y que buscara ante los chavos que todavía estaban ahí. Entonces, comenzó a buscar y nos dijo que él es el único que tiene el pelo largo. El cochiloca estaba aquí. Estaba aquí. Estaba en la cabeza. Estaba así. Cuando lo reconoció, se le hizo que se encara igual, de la misma manera. Entonces, ya se encó y se puso aquí. Igual así, nada más así. Se levantó y se puso así. Y dijo que había otro que era infiltrado. Entonces, igual lo mismo. ¿Pero eso se lo dijo el cochiloco o quién? El de las patillas. El patilludo, el gordito que dices que es patilludo. Ajá. Pero cuando él dijo eso, igual se le dijo búscalo. Pero él ya no se levantó. Él nada más los buscaba así. Así que ya señaló uno que se levantó igual. Y se llevaron como de aquí a la segunda familia. Él dice el de la patilla. Le hicimos que sin cara y que viera a los demás. Y se le dijo que hablara pues de lo que sabía. Y él dijo que el mentado cochiloco y el director hacían las marchas. Y a través de las marchas se metía la gente. Ahora que son los contras, los rojos. Entonces, en eso, como ya estaban tirados varios cuerpos, se comenzó a revisar a ver si no tenían pertenencias. Y fue cuando nos dimos cuenta que la parte del boxer, de los testículos, venían unas capuchas y unos celulares envueltos en bolsas. Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y el otro sujeto conocido como El Terco, comienzan a interrogar a los detenidos, los cuales refieren ser estudiantes de primer grado y que fueron llevados a Iguala con engaños por parte del cochiloco. El cochiloco y otro estudiante son separados del grupo pensando que eran infiltrados. Posteriormente, privan de la vida a todos los estudiantes. Y acto seguido, El Terco ordena que en la parte baja del basurero se disponga un lugar con ramas, sobre las cuales colocan los cuerpos sin vida de los normalistas, incluyendo todas sus pertenencias y teléfonos celulares. Y a continuación, les prenden fuego con diésel y gasolina. A las tres que se acabó el fuego, ya esperamos que se enfriara eso. Ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y le pusimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas palas y yo nomás junté así, puse a carbón y pedacitos así de hueso. Nos fuimos a la llanita de esta chica, la chica en la que yo venía. Y entonces de ahí llegamos a... ¿Y ahí cuántas bolsas llevaban? Eran ocho, pero no llenas, eran como a la mitad. ¿De qué te van a llegar los bolsas? De basura, de las reales. No, no pesaba mucho porque eran como a la mitad. Nos la llevamos de esta chica, llegamos al puente de Urshambuán, se llama. Pero antes de llegar al pueblo, casi era poquito de llegar al pueblo, ahí dijeron bájense a tirar las bolsas, nos dijo el teatro. Y entonces como iba yo, los mismos pues que estábamos en la mañana, los que fuimos en ese día, ahí nos quedábamos toda la noche. Y ya después, cuando nos dice, tienen las bolsas, yo a las dos y nomás la salgo. Y nada, y aquí las tienes, las abierto así, porque hay agua y se las llevó. Perfecto. De acuerdo a las declaraciones de Jonathan Osorio Cortés, Agustín García Reyes y Salvador Reza Jacobo, mantuvieron encendido el fuego con residuos materiales encontrados en el basurero como llantas, botellas de plástico y basura inflamable, aproximadamente por 12 horas. Y para ello, hicieron diferentes turnos de guardia para vigilar que el fuego estuviera encendido. Mientras le sigo, me llamó a ellos, que me dicen que estaban atacando Iguala, pues que le estaban metiendo a mí. Y a mí me dicen que me voy a ir para un ayuntando a una de coyotes que me meta, y me marcho y que me van a echar tres paquetes. ¿Usted sabe de que eran tres paquetes? Son tres, o sea, tres muchachos, pues tres caros, todos los llevan para la cura. Entonces a mí me van a y me dicen que ahí espere, ahorita voy a llevar una camioneta de tres toneladas. que ahí, porque vamos a bajar más chavos, pues más paquetes de esos. Entonces yo espero y llega un chavo, como le dicen Pimitín, él llega ahí, conoce un chavo, que le dicen el peluco. Entonces, cuando van mirando, como a los cinco minutos, llegan unas patrullas con ellos, pues, de los puestos de Iguala, y entonces ellos nos comienzan a bajar a los chavos, entonces nosotros comenzamos a subir a la camioneta. Entonces, ¿cuántas patrullas llevan? Como vamos a siete o ocho. ¿Con quién se dirigen ellos? A irnos a la camioneta. ¿Con usted? ¿Qué le dicen? Dije, ok, ya los chavos, ya les echamos los, 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 los cuantres. Yo, ok, y ya se suben los, ya comienzan a subir. Ya los van a acomodar, así como, así pues, como costales. Y ya comienzan a subir todos. Más o menos, recordó, ahora tenemos treinta y ocho. Y de ahí nos vamos. Ya en mi camino me toco el patio. Y digo, súbete, pues, para que me ayudes a llevar esos hasta allá abajo. Dice, ok. Entonces ya nos vamos. Ya llegando, este, como el azulero. Le digo que solía los otros tres chavos que se habían llevado primero. Ah, de la misa. Entonces nos subimos a la blanca. Yo, yo le hablé al patio, le dije que, que nos mataron. No, pues, pues, puede ser como quien dice el patio del que se encargaba de eso. El que, el que se encargaba de todos, pues. O sea, tú le daba la indicación. No, no sé, no le daba la indicación. Exactamente, ¿qué le dice al patio? Que les dieron piso, pues. Y que no querían nada de hacer, pues, que quemaran los teléfonos. Ajá. Y después nos dijeron a ellos que los estaban quemando. Que ponían piedras, pues, así. Y que ahí comenzaban los teléfonos. Ajá. Ajá. Es que ya me ha hablado que me bajaron de Iguana. Llego Iguana, este, me, me fui cómodos en el Pelón. Llegamos a, a, a un, a un, a una avenida, que era el Gil. Entonces yo llego y le notifico a eso, a Nava. ¿A quiénes estaban ahí? Estaba a Nava. Y estaba, el campeón Cérez estaba a Cérez, porque estaba oscuro. ¿Quién les daba? A Cérez. A Cérez. Ajá. ¿Quién les daba y quién les a Cérez? El comandante, el autor de Cérez Bocorra. ¿Y a Cérez? Cérez era su segundo atestado. Entonces le dijeron a esa guardia. Y ya, su año emanece. Ya el otro día yo fui a, a este barrio de los chavos. Y de ahí como a las cinco. Ya le llevé a esa guardia del pato. Le llevé a esa guardia del pato. Le llevé a esa guardia del pato. Le llevé a esa guardia, pues lo que quisieran tomar. Y ya, pues yo cuando llegué, ya estaba todo quemado. Ajá. Ajá. De ahí recibo, traigo un mensaje. Que me dicen que voy a encontrar las cenizas. Ajá. ¿Quién les? El pecho. Ajá. Me dicen que voy a encontrar las cenizas. Y que ahí este, las llevaron a tirar por aquí. Todavía de ahí fui. Y monté las alias estampadas. Y ahí los juntamos. Se suspenderían bien. Y ya fuimos a tirar. ¿Quiénes, quiénes estaban ahí metiendo las cenizas? Eh, estaba el rubalín, estaba el hueque, el guasa, el pato, el yona, el caballero, el chale. Eh, no lo que dicen en vivo. Ajá. Y yo a su chavo. Y el otro no sé cómo le digo. 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 El terco ordena a sus cómplices que se bañen y quemen su ropa, zapatos y pertenencias usadas durante la noche. Se les ordena colocar las cenizas en ocho bolsas de basura y esparcirlas a lo largo del río San Juan para su completa desaparición. Investigación científica. Una parte importante de la investigación son las pruebas periciales realizadas por personal de la Procuraduría General de la República y del equipo de peritos argentinos que colaboran en el caso. Gracias a estas pruebas periciales se han podido encontrar los siguientes resultados y dictámenes. Se realizaron trabajos de investigación y peritajes en el basurero y en el río San Juan, que corroboran las versiones de los detenidos, destacando los dictámenes periciales en criminalística de campo y antropología forense, mediante los cuales fueron encontrados restos óseos calcinados, así como diversos elementos como casquillos de armas de fuego percutidos. En la investigación del río San Juan, donde los testimonios indican que fueron arrojadas las bolsas, se realizó una búsqueda minuciosa por parte de los buzos de la Marina Armada de México y peritos nacionales y extranjeros, siendo encontrados en el fondo del río algunos restos de bolsas, como las descritas por los detenidos, y una más conteniendo sedimentos que fueron analizados por médicos forenses. Se recabó la declaración del personal administrativo del Ayuntamiento de Cocula y se hicieron las pruebas periciales para comprobar los cambios y alteración de los partes y novedad de la policía. Desde el 10 de septiembre al 1 de octubre, citándose a César Nava González, subdirector de la Policía de Cocula y líder de la organización delictiva en ese municipio, con incapacidad. Los policías declaran que a efecto de evadir su responsabilidad, cambian la cromática de sus unidades. La 302 cambió a 500, la 305 cambió a 501 y la 306 cambió a 502, lo cual también se corrobora con la declaración del dueño del negocio, en donde se mandó a hacer la nueva cromática, además de un dictamen de criminalística y, sobre todo, con el archivo fotográfico que obra en sus equipos telefónicos ya asegurados. Investigación Según las declaraciones de los policías, aceptan participar en los hechos, además de practicarse una diligencia tipo confronta, donde los estudiantes reconocen a los policías municipales de Iguala como los mismos que participaron el día de los hechos. En actuaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, los estudiantes reconocen a 19 policías municipales como los que les dispararon y detuvieron a sus compañeros. Siendo estos los tripulantes de las unidades número 17, 18, 20, 27 y 28. Dando un total de 22 detenidos por los primeros hechos de Iguala, de los cuales 19 dieron positivo a rodizonato de sodio. Derivado de las investigaciones, se ha logrado la detención de la mayoría de los miembros de la banda denominada Guerreros Unidos, de los que destacan. José Luis Abarca Velásquez, expresidente municipal de Iguala Guerrero. María de Los Ángeles Pineda Villa, esposa del expresidente municipal de Iguala. Sidronio Casarrubia Salgado, quien refiere ser informado por el Gil Vía Pim en diversos momentos de los hechos, indicándole que hay rojos infiltrados y que ya les dieron destino en el río. Raúl Núñez Salgado, alias El Camperra, quien funge como operador financiero de la organización y refiere haberse percatado de los hechos en la central camionera. César Nava González, subdirector de la policía de Cocula y quien participa directamente en la desaparición de los estudiantes. Felipe Rodríguez Salgado, líder de un grupo de la organización en Cocula, quien dirigió la operación para la desaparición de los estudiantes. Algunos miembros de la organización refieren a un sujeto conocido como el Cabo Gil, jefe de la misma banda en Cocula, como quien dio la orden de trasladar a los estudiantes al basurero y ejecutarlos. Se han obtenido y ejecutado 15 órdenes de cateo en diferentes domicilios, destacándose los realizados en fechas 31 de octubre y 3 de noviembre del 2014, en los que fueron encontrados y asegurados narcóticos, armas y más de 55.000 cartuchos útiles, mismos que se encontraban ocultos y enterrados en el interior de los predios revisados. Las dos camionetas, a las cuales se les practicaron diversas pruebas científicas para comprobar que fueron las utilizadas el día de los hechos, de acuerdo con las declaraciones de los propios detenidos. Se han encontrado indicios y restos en la parte baja del basurero. Se han encontrado en el río San Juan, en el punto señalado, bolsas que coinciden con las características descritas, mismas que contienen restos de cenizas descritas por los detenidos. De acuerdo con un informe pericial, se ha determinado que las características de los restos encontrados en el basurero y en las bolsas sacadas del río corresponden a restos humanos. De los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y el río San Juan, los expertos forenses seleccionaron 17 muestras que consideraron viables para la extracción de ADN. Los demás restos óseos calcinados no se consideraron viables para realizar dichos estudios dado el estado de degradación por exposición al fuego a que fueron sometidos. De acuerdo con las 17 muestras óseas que se enviaron a la Universidad de Innsbruck, Austria, por parte de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense, que fueron sometidas a procedimientos de extracción de ADN nuclear, utilizando técnicas altamente sensibles para detectar un número de copias de ARN muy bajo, se determinó que 16 muestras no fueron viables para obtener perfiles genéticos. Sin embargo, una de las muestras óseas arrojó un perfil genético completo con 16 secuencias que fueron sometidas a procedimientos comparativos, utilizando como referencia los datos proporcionados por la PGR y por el Equipo Argentino de Antropología Forense. El ADN obtenido se comparó con el grupo familiar número 21, consistente en los perfiles genéticos del padre Ezequiel Mora Chora y de los hermanos Omar Mora Venancio y Hugo Mora Venancio, dando correspondencia, concluyendo así que la muestra ósean estudio corresponde sin lugar a dudas a Alexander Mora Venancio. Según la comunicación recibida por el director de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, Austria, los pasos para la identificación llevan tiempo y las expectativas para obtener mayores resultados resultan remotas dada la extrema naturaleza a la que fueron expuestas las demás muestras. La Procuraduría General de la República continúa con la búsqueda de personas que participaron en los hechos, de quienes se han librado órdenes de aprehensión para que enfrenten su responsabilidad ante la justicia. Gracias. 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 Gracias.